Subtitulado por Jnkoil Paranda Fibol, fibol, fibol No, frukes, frukes Paranda Que la caiga, que la caiga Pará, pará, pará No, no Muro, muuro No, muuro No, no No, no, para arriba, para arriba No, no No, no Ah, mi espalda Borlai Grain, subía Bájate por allá Pórete por allá, Tyler Chispi 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 A la playa A la playa A la playa Muro al tramper Uy, hijo de perra Me sacaron sangre Me sacaron sangre Ey, me sacaron sangre Nooo A ver, a ver A ver, a ver No, Iván No, no, no Iván, ni Aguanta el lobo A ver Me estoy yendo, cabrón No, no Mira, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba No, no Ah, bah Aguanta, tranquila Aguanta, tranquila Aguanta, tranquilo Cuarto, cuarto Cuarto ff, 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 ayuda, we hui no haer culiao no hay ff, tira de atras no me lo cogez pues si yo voy a olvidar pax, esquina 40, esquina 40 a flat, a flat abrazo de los huevos, y esto es el pepino de la grande ¡Vaya! 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 ¡De coco! ¡De coco! ¡Baterno! Es de Kruggen, de Kruggen. ¡Qué brujo! ¡Qué hijo de perra! ¡Vaya! 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 ¡Y uno! ¡Abre! ¡Y la, y la! ¡No, no, una arena! ¡Vaya casi en de 72!